El 7 de febrero, IPB La Lima estuvo celebrando 24 aniversario de la fundación de la iglesia Piedras Vivas, que realmente no debería ser solo en La Lima, por aquí adelante necesita que se celebre porque la matriz se abrió hace 24 años y de ahí siguieron las otras ramificaciones, ¿verdad? Pero entonces con esa ocasión me invitaron a predicar aquí, IPB La Lima y el Señor me dio una palabra acerca de la semilla y les dije el domingo voy a continuar elaborando sobre la semilla porque Dios me ha estado hablando bastante sobre la semilla y sobre sembrar la semilla y no estoy hablando de finanzas, estoy hablando de la palabra del Señor y entonces voy a seguir este día hablando acerca de la importancia de sembrar la semilla Ahora, les voy a hacer un breve repaso por el beneficio de aquellos que no estuvieron aquí el viernes por la noche pero igual usted lo va a poder pedir o creo que quedó en la página de Facebook de IPB La Lima ahí está la enseñanza Si no la puede pedir, yo le voy a hacer un breve repaso para que podamos comprender lo que hoy vamos a hablar acerca de la importancia de sembrar la semilla Entonces, en ese repaso, lo primero que quiero que sepa que la semilla es portadora de vida estoy hablando de la semilla natural es portadora de vida, tiene un embrión pero la semilla es el medio usado por Dios para la reproducción no solo de las plantas, sino de los animales y de los seres humanos porque el semen es semilla Ahora, la palabra de Dios es la semilla que tiene vida eterna No, 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 uno dijo amén ¿Dónde están? Despierten, despierten Estamos diciendo que la palabra de Dios es la semilla que contiene vida eterna O sea, la semilla natural tiene vida y por eso germina y se reproduce Pero la palabra de Dios es la semilla que contiene vida eterna ¿Usted se acuerda cuando Jesús le dijo a los discípulos ¿Se quieren ir ustedes también? Y Pedro le dijo, Señor, ¿pero a quién iremos? Si solo Tú tienes palabras de vida eterna O sea, que la palabra que sale de la boca de Dios contiene vida eterna Si nosotros entendiéramos, si nos fuera revelado lo que significa que la palabra contiene vida eterna Nuestra condición sería diferente, sería mejor Porque cada palabra que es palabra de Dios Que es proclamada, que es declarada, que es predicada, que es profetizada Va cargada de vida eterna, va cargada de poder, va cargada de dinamita Y eso significa que si esa palabra está morando en su corazón, en su espíritu Usted es portador de la vida eterna Usted es portador de semillas de vida eterna ¿Sí? Entonces es muy importante que podamos entender esto Que podamos comprender esto aún para entender lo que vamos a hablar después Ahora nosotros hemos renacido o nacido de nuevo De esa palabra de vida Que es una semilla incorruptible Es decir, no es una semilla perecedera Sino que es una semilla eterna e incorruptible Ahora, cuando El día de ayer recibo un mensaje De una hija, Elena Toro Ella vive en Carolina del Norte Y ella es agrónomo con una maestría Y da clases de todo esto Y dice que esta semana le tocó un poco duro Estuvo yendo a dar clases a diferentes lugares Parte de su trabajo Y entonces la llevaron a un laboratorio Y que ella entendió Resulta que ella se conectó el viernes Y claro, le atrajo mucho el tema Y ella entendió que todo lo que había estado pasando En el laboratorio y en las clases Era porque Dios estaba queriendo hablarle algo Y entonces me mandó una fotografía De algo con lo que los recibieron Cuando llegó a ese lugar Y eran como unos rollitos de papel húmedo Un papel especial Y adentro de ese rollito Iban semillas O una semilla Y era para que vieran Que la calidad de la semilla Que ellos estaban promoviendo Era una buena calidad O sea, ¿cómo se determina Que una semilla tiene buena calidad? Porque germina rápidamente Ahora, fíjese Que para que la semilla germine Solo necesita humedad Ni siquiera sol Solo necesita humedad Entonces ellos cuando Al abrir después Y extender estos papeles húmedos Y me mandó la fotografía Las semillas habían germinado Habían echado raíces O sea, que con solo la humedad La semilla que conlleva la vida Y que tiene en sí misma los nutrientes Es capaz de germinar Y de echar raíces Yo dije, ¡guau! ¡Qué tremendo! Solo necesitan agua Ahora usted conéctelo Con lo que el Espíritu Santo nos dice ¿Qué es el agua? El Espíritu O sea, la palabra En sí misma Tiene nutrientes Pero para que pueda germinar Y echar raíces Necesita El agua del Espíritu Solo Pastor Avia Está en clase Entonces, ¿por qué no hace así? Pone la mano en su corazón Y dice Esta semilla Está siendo regada Por el agua del Espíritu Esta semilla Ya está germinando Ya está echando raíces Amén Ahora, el asunto es Que nosotros como hijos de Dios Necesitamos asegurarnos No solamente que la semilla germine No solamente que la semilla eche raíces Sino que necesitamos que se reproduzca En una nueva planta Que a su vez tenga semilla Para que pueda haber multiplicación Sí, no es clase de botánica, no Eso quiere decir Que para que esta semilla Sí se convierta en una planta Con capacidad de fructificar Un fruto que tenga semilla Ahí sí hay que sembrarla ¿Me escuchó? Para que la semilla se convierta En una planta Que no solamente germine Sino que se convierta en una planta Con capacidad de tener fruto Que a su vez tenga semilla Hay que sembrarla Y no en cualquier tierra El viernes hablábamos De que hay La Biblia nos habla ¿Verdad? En la parábola del sembrador Que hay semilla que cayó Junto al camino Y pues no Vino una ave negra Se llevó la semilla Y se perdió Del corazón de la persona Hay otra semilla Que cayó en pedregales Y entonces se apagó Se apagó por los afanes Se apagó la semilla Y luego O se ahogó Y luego hay otra Que cayó entre espinos Que tiene que ver el amor Por las riquezas del mundo Y tampoco prosperó Pero que la semilla Que sí Da buen fruto Que prospera Que germina Que se convierte En una planta Que tiene fruto Es la que cae En buena tierra Así es que Hay que sembrarla Pero sembrarla No en cualquier tierra Sino en buena tierra No junto al camino No en pedregales Ni en tres pinos Yo recuerdo una vez Estaba yo Predicando en determinado lugar Determinado poblado Vamos a decir O colonia O barrio Y mi padre espiritual Me mandó un mensaje Muy sencillo Como en ese tiempo No habían celulares Y él me mandaba Los mensajes Con un mensajero físico Le daba el dinero Para que subiera en un bus Y me traía un cassette Yo sé que ustedes No saben lo que eso es Pero en mis tiempos Habían cassettes Muchos no habían nacido Así que si quiere Yo le presento un cassette Para que usted lo conozca Pero lo que decía El mensaje importante era Hermanita en mamelia No siembre entre espinos ¡Wow! Y a veces Uno puede estarse afanando Sembrando en una X tierra Resulta que son espinos O que son pedregales O que es junto al camino Entonces necesitamos El discernimiento En este tiempo Para saber Donde está La buena tierra Donde vamos a sembrar Ahora bien Si usted tiene Una palabra profética Una palabra direccional De parte de Dios Eso está por encima De la parábola Biblia Para demostrarlo Dios le dijo A Isaac Vete a tierra de Gerar Donde hay una gran sequedad Donde la tierra es de ser Donde la gente se está muriendo De hambre Pero allí quiero yo Que tú siembres Y entonces Isaac Se quedó en tierra de Gerar Y sembró en Gerar Y dice que Fructificó Su siembra Su cosecha Y produjo Al ciento por uno Ciento por uno Es lo máximo Que la parábola Nos relata Que puede producir Una semilla Que cayó En buena tierra Porque dice Que da fruto Al treinta por uno Al sesenta por uno Y al cien por uno Está conmigo Por eso necesitamos Al Espíritu Santo Por eso necesitamos La dirección profética Por eso necesitamos Sembrar Donde Dios dice Que hay que sembrar Pero si usted No está oyendo La voz de Dios Si no le está diciendo Directamente Vete y siembra Entonces usted ya sabe Que tiene que buscar Las características De una buena tierra Y si quiere saber Que es una buena tierra Oiga la clase Del viernes pasado Ok Quiero contarle algo Que le va a llamar La atención Sobre todo A los agrónomos Los israelíes Más o menos En los años Sesenta O sesenta y seis Después de Cristo En la fortaleza De Masada En el palacio De Herodes Encontraron Unas semillas De dátil De palmera Dátilera Y ellos Las mantuvieron A temperatura ambiente Y las semillas Estaban ahí Y posteriormente En nuestro tiempo A partir del año 1998 Creo Una científica Del hospital De Hadassah En Jerusalén Que queda allí En el monte Scopus Ella que dirige Un departamento De medicina Natural Estaba muy Interesada En ver Si esas semillas Contenían Una capacidad De curación Del cáncer O de Otro tipo De enfermedades Como la tuberculosis Porque dice que Legendariamente Hace mucho tiempo Ese era el tipo De semillas Que usaban Para curar La tuberculosis Muchos años Antes Entonces Esta mujer Esta científica Comenzó A suplicarles A los arqueólogos Que le regalaran Unas cuantas semillas Ellos no querían Ya usted sabe Cómo son los arqueólogos Finalmente Consiguió Que le dieran Unas semillas Y entonces En el año 2005 Creo que fue Sembraron Tres de esas semillas Usted Está consciente Que esas semillas Tenían Dos mil años ¿Verdad? Las encontraron En el año 60 Cuando llegaron A ver Todo lo que Lo que Herodes Había establecido Ahí Pero esas semillas Tenían Dos mil años Entonces Esas Agarró Tres semillas Y las sembraron En el día Del año Nuevo Judío Creo que fue En el 2005 Y de esas Tres Una De ellas Germinó Y produjo Una palmera Datilera Le estoy hablando De semillas De hace Dos mil años O sea No le estoy hablando De cualquier cosa Le estoy hablando Que una De esas Tres semillas Después De dos mil años Germinó Fueron Sembradas Exactamente El 19 De enero Del año 2005 Y resulta Que una De ellas Germinó ¿Por qué Le cuento Esto? Porque yo Quiero Que usted Esta mañana Puede Estar Consciente Que la Semilla Que se Sembró Hace Dos mil Veinte Años Allá En Israel En Jerusalén El que Fue A la Cruz Del Calvario Y dijo Si esta Semilla No cae A tierra Y muere No puede Dar fruto Pero él Se sembró En la Tierra De Israel Y resucitó Hace dos mil Años Y esa Semilla Hoy día Sigue Dando Fruto Sigue Dando Fruto Y se Ha reproducido En millones Y millones Y millones Y esa Semilla No se Perdió Esa Semilla Está en usted Y está en mí Esa Semilla Sigue Estando Viva Esa Semilla Tiene Que Reproducirse Esta Semilla Es buena De buena Calidad Y está Lista Para Reproducirse En otros Esa Semilla Era de Superior Calidad Porque Cuando Sembraron Esas Semillas De la Palma Datilera Lo que Querían Era ver Si todavía Estaban Viables Pero la Semilla Del Señor Jesucristo Que Resucitó Que Salió De Esa Tumba Sabemos Que Es de Superior Calidad Que Es Viable Sigue Siendo Viva Sigue Estando Viva Y Sigue Conteniendo Vida Eterna Quiero Compartirle Algo Porque Dios Me ha Estado Hablando De Esto De La Siembra De Las Cosechas Y Y Y Y No Me Acordaba Y Ayer El Espíritu Santo Me Recordó Algo El 26 de Octubre Del Año Pasado Del 2019 Estábamos En un Congreso En Ciudad Viyaguay Paraná En Argentina Y Uno De Los Ministros Que Compartió El Apóstol Oscar Samudio Me Dio Una Palabra Y Le Voy A Leer La Palabra Que Me Dio Para No No Alterarla No La Quiero Parafrasear Quiero Leerla Tal Cual Me La Dio Fue Transcrito De Un Audio Dice Él se acercó A mí Me Dijo Mujer De Dios Madre De Naciones Que Muchas Veces Dijiste Para Que Fui A Este Lugar Para Que Fui A Este Otro Lugar Y Has Dicho Me Voy A Mover Con Más Estrategia Me Voy A Mover Esa Estrategia Viene Pero Yo Te Motivadora Viene El Renuevo Apóstol Querida Y Volverás A Caminar En Los Lugares Y Volverás A Levantar La Gavilla Y Lo Que Has Sembrado En Un Año Lo Verás Crecer En Otro Año Y Lo Que Verás Crecer En Un Año Será Maduro En El Otro Año Tres Tiempos Hay En Ti Tiempo De Siembra Tiempo De Crecimiento Y El Tiempo De Cosecha Que Tremendo Y Yo Dije Que Me Quiere Decir Con Eso Que Voy A Volver A Levantar La Gavilla Usted Sabe Lo Que Son Las Gavillas No Es De Andar Engavillado Con Alguien Que No Le Conviene No 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 Mire Cuando En Un Campo Que Está Sembrado De Cereal Ya Sea De Trigo En Este Caso Se Refiere Al Cuando Llega El Tiempo De La Ciega Que Hay Dos Maneras De Cegar Se Puede Hacer Manualmente Con O Se Puede Hacer Con Una Maquinaria Mecánicamente Y Entonces Después De Que Se Ha Cegado O Se Ha Cortado La Varita Que Contiene El Trigo Queda Todo Eso En El Campo Y Entonces Vienen Las Las Personas Los Labradores Del Campo Y Lo Lo Juntan Puede Ser En Manojo El Manojo Es El Más Pequeño La Gavilla Es El Intermedio Que Tiene Un Poco Más De Varitas Y Luego El Otro Es Un As As Con Z O Sea En Manojo El Más Pequeño La Gavilla El Intermedio Y Luego El As Y Entonces ¿Para Qué Se Engavilla El Trigo Que Ya Se Segó Para Apresurar El Maduramiento Del Trigo O sea Aquellos Que Recogen Las Gavillas Lo Que Están Haciendo Es Acelerando El Proceso De Madurez Porque Así Lo Llevan Más Rápido A La Era Yo Entiendo Que Dios Me Ha Llamado Particularmente Para Trabajar En La Madurez Del Trigo Que Habita En Muchos Y Entonces Bueno Ya Entendí Un Poquito Más Pero Lo Interesante Es Que No Se Recoge Varita Por Varita Verdad Sino Que Se Juntan En Una Gavilla Y Entonces El Espíritu De Dios Me Ha Hablado Algo Que Quiero Que Quede Grabado Lo Anoté Lo Anoté Aquí Para Que Quede Como Una Palabra Profética Dice Hemos Entrado En Un Tiempo De Aceleramiento Espiritual Que Se Manifestará A través De Ver Un Traslape Entre Los Que Siembran Los Que Riegan Y Los Que Cosechan Esto a Causa De Los Tiempos Que Están Siendo Acortados Pero Pero Nuestro Nuestro País Honduras Necesita Ser Evangelizado De Manera Eficiente Se Levantan Los Activadores De Los Sembradores Y Los Activadores De Los Que Están En Las Labores Del Campo Y Los Activadores De Los Que Vendimian De Los Que Ciegan Y De Los Que Trillan La Unción Profética Los Activará Todos Los Vasos Proféticos Activarán A Otros Por La Palabra No Se Si Me Está Captando Lo Que Estamos Diciendo Fíjese Que En Levítico Capítulo 26 Verso 3 Al 5 Dios Le Da Una Promesa Al Pueblo Que Es Obediente Y Le Dice Si Anduvieres En Mis Decretos Y Guardareis Mis Mandamientos Y Los Pusieres Por Obra Yo Daré Vuestra Lluvia En Su Tiempo Y La Tierra Rendirá Sus Productos Y El Árbol Del Campo Dará Su Fruto Vuestra Trilla Alcanzará La Vendimia Y La Vendimia Alcanzará La Cementera Y Comeréis Vuestro Pan Hasta Saciaros Y Habitaréis Seguros En Vuestra Tierra Mire La Trilla Tiene Tiene Ver Con La Actividad Y El Resultado De Quitarle La Cascarita Al Grano La Cazuya Como diríamos En Buen Hondureño ¿Verdad? Entonces Hay Varias Formas De Hacer Tierra Pero Lo Que Esto Hace Es Que Queda El Grano Solo Y Hay Una Forma Mecánica Lo Meten Todo En Una Tolva Y Luego Por Un Lado Va Saliendo El Granito El Germen De Trigo Vamos A Decir El Embrión Y La Cazuya Va Quedando Toda Aparte Esa Luego La Llevan Para El Campo Pero Vamos A Decir Que Llevan 50 Sacos Del Trigo Completo Con Todo Y La Cazuya Y Tal Vá Sacar De Allí Cinco Sacos De Puro Grano De Trigo Y Lo Demás Es Cazuya Entonces Ese Es El Trillado O O sea Que Hay Una Labor Que Hacer Para Quitarle La Cazuya Al Buen Germen Y En El Arroz Es Lo Mismo Verdad Ajá Con Mortero Hay Diferentes Formas Más Importante En La Producción Del Vino Tiene Que Ver Con Las Personas O La Maquinaria Pero Obviamente Es Más Delicado Si Lo Hacen Personas Que Van Recogen La Uva Verdad Y Luego La Colectan Y La Llevan Hacia Un Lugar Donde Van A Pisar Las Uvas Y Allí Antiguamente Se Hacía Con Los Pies Descalzos Se Pisoteaba La Uva Para Que Saliera El Juguito Y De Ahí Se Fermentara El Vino Yo Me Imagino Que Entre Más Jujitos Estaban Los Pies Quedaba Más Fermentadito El Vino ¿Verdad? Y Todavía Existen Algunas Ferias En España O En Israel Donde La Gente Va A Pisar Las Uvas Como Un Recordatorio De Cómo Lo Hacían Anteriormente Ahora Lo Del Zarcillo Recogerlas Y Llevarla Y La Cementera Básicamente Consiste En Sembrar O sea La Cementera Es El Hecho De Colocar La Semilla Sobre Un Terreno En El Subsuelo Para Que Comience El Seguimiento Hasta Que De Una Nueva Planta Entonces Es Importante Que El Cuidado Que Se Da En La Cementera Para Que La Planta Sea Buena ¿Verdad? Ahora Por causa De Lo Que Le Voy A Leer Ahora Quiero Que Sepa Que El Trigo Normalmente Hoy Día Se Siembra En Invierno O sea Por Ahí De Diciembre Noviembre Diciembre Ahora Este Germina De Inmediato Pero Se Queda Chiquito Porque Las Temperaturas Son Muy Bajas Y A Partir De Febrero Es Que Comienza A Desarrollarse El Trigo Y La Cosecha Normalmente Es En Mayo O sea En Primavera Ahora La Uva Usted La Puede Sembrar Entre Diciembre Y Mayo Cualquier De Esas Veces Y En Los Tres Primeros Años De Vida La Vid Ya Comienza A Producir Uvas Pero Esas Uvas No Son Buenas Para El Vino Todavía La Vid Tiene Un Promedio De Vida De Unos 50 Años Aunque Existen Viñedos De 100 Años O sea Que Son Casi Un Una Siembra Permanente Ahora Cuanto Más Envejece La Planta Eso Es Como Nosotros Menos Uvas Dan Pero El Vino Es De Mejor Calidad Aplaudan Los Que Ya Tienen Más De 50 Bueno Entonces Le leo Amos Capítulo 9 Verso 13 Que Es Lo Que El Señor Me Estaba Hablando Amos Capítulo 9 Verso 13 Dice El Profeta Amos Lo Encontró Es De Esos Libritos Chiquitos Que Como Que Se Le Pierden Bueno Los Que Lo Tienen Digital No Tienen Problemas Solo Ponen Amos Y Ya Y Aquí Vienen Días Dice Jehová En Que El Que Ara Alcanzará El Segador ¿Cuál Es El Que Ara El Que Está Preparando La Tierra Para Que Se Siembre Pero Dice Que En Estos Días Obviamente Esto Fue Escrito Hace Miles De Miles De Años Pero Yo Estoy Diciéndole Que Esta Es La Palabra Profética Para Este Año El Que Ara Para Preparar La Tierra Está Alcanzando Al Cegador Al Cegador Al Cegador El Trigo Y El Pisador De Las Uvas Como Le Acabo De Contar Al Que Lleve La Simiente O Sea Que La Simiente Se Lleva A La Cementera Para Sembrar Pero El Que Está Pisando Las Uvas Va Alcanzar Al Que Lleva La Simiente Y Los Montes Destilarán Mosto Y Todos Los Collados Se Derretirán Este Días En Que Todavía Se Estará Cosechando El Trigo Cuando Ya Será Tiempo De Arar El Campo Y En Que Aún No Se Habrá Acabado De Pisar Las Uvas Cuando Ya Será Tiempo De Sembrar El Trigo Por Montes Y Colinas Correrá El Cosechas No Habrán Terminado De Cosechar El Trigo Cuando Tendrán Que Volver A Sembrar No Habrán Acabado De Preparar El Vino Cuando Tendrán Que Plantar Más Viñas En Los Cerros Y En Las Colinas Correrá El Vino Como Un Río Yo No sé Si Usted Está Captando Lo Sino Que Es Para Todos Los Que Están En La Visión Que Dios Nos Ha Dado Todos Los Del Ministerio Todos Los De Un Nuevo Amanecer Entonces Dije Bueno Cómo Es Esto Qué Significa Que Hay Tres Tiempos Tiempo De Sembrar El Crecimiento Y Tiempo De Cosechar También Y Eso Incluye La Vendimia Incluye La Ciega Incluye La Trilla El Trillo Trillar O sea Todo Lo Que Conlleva El Vino Y El Trigo Y Por Qué Hablamos Del Vino Y Del Trigo Porque El Trigo Es La Palabra Viva Es Cristo Mismo Y Lo Mejor Del Trigo Es Jesucristo Resucitado Pero El Vino Tiene Que Ver Con El Espíritu Santo Tiene Que Ver Con Los Frutos Del Espíritu Tiene Que Ver Con Los Dones Del Espíritu Entonces Cuando Estamos Hablando De Este Tipo De Siembra Y De Este Tipo De Cosecha No Estamos Hablando Sencillamente De Un Proceso Natural Aunque Dios Interviene En ello También Estamos Hablando De Algo Espiritual Entonces Quiere Decir Que Unos Van A Ir Sembrando La Semilla Mientras Otros Van A Ir Allí Mismo Recogiendo La Cosecha Unos Y Otros Se Van A Pero Tiene Cosechadores Dios Tiene Segadores Pero Tiene Vendimiadores Y Entonces Serán Como Equipos Serán Como Equipos Ayer Rigo Me Comentaba Algo Yo Le Voy A pedir Que Él Se Los Comparta De Una Experiencia Que Tuvo Hace Muchos Años Cuando Estaba En El Zamorano Hace Pocos Años Cuando Estaba En El Zamorano Él Se Graduó Apenas En 1977 Entonces Fue Hace Poquito Pero Una Experiencia Que Tuvo Con Con Un Campo Que Le Voy A Pedir A El Que Se Lo Cuente Porque Tiene Que Ver Con Trabajos Que Hacen Diferentes Equipos Pero Tiene Que Ver También Con El Resultado Final Y Tiene Mucho Que Ver Con La Vida Espiritual Gloria a Dios Me Están Dispuestos A Escuchar Una Experiencia Que Tuvimos Varios Grupos De La Escuela Nos Dividían En Grupos De Siete De Ocho Dependiendo Y Había Un Módulo Cada Módulo Duraba Tres Semanas Y El Módulo El Maestro Que Nos Daba Pues Juntaba Como Esa Vez Éramos Cinco Grupos De Siete Éramos Como Treinta Y Cinco Personas Estudiantes Y Él Nos Llevó Era Ya En Segundo Año Donde Uno Ve Los Cultivos Extensivos Arroz Maíz Frijoles Teníamos Terrazas De Casi Un Kilómetro De Largo Imagínese Usted Ir Con El Asadón Llevar Dos Surcos En Dos Horas Terminar Luego Traer Otros Dos Surcos Buen Ejercicio Y Esa Vez Pues Nos Pusimos Todos Enfrente Dice Este Terreno De Aquí Lo Vamos A Transformar Y Era Un Terreno Donde Usted No Podía Ver Adelante De Cinco Metros Porque Era Un Guamil Grueso Sabe Lo Que Todo 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 Que Crece Un Lugar Que Se Abandonado Por Varios Años Y Yo Me Quedé Pensando Dije Yo Se Podrá Sembrar Algo Aquí Si Puede Usted Imaginar Aquí Panorama Que Uno No Podía Ni Ver Diez Si Usted Se Ponía Y Entrar Ahí Era Difícil Entonces El Maestro Nos Dice Bueno Lo Primero Que Vamos A Hacer Es Rondar Todo El Terreno Era Un Terreno Como 20 25 Manzanas Y Nos Distribuimos Todos Los 35 Estudiantes Con Machete Hacer Una Ronda Y La Ronda Le Laman A Un Lugar Que Se Tiene Que Hacer Un Espacio Porque Íbamos A Quemar Ese Lugar Ibamos A Quemar Todo El I En Tiempo Un Poco Seco No No Había Llovido Y Entonces Teníamos Que Rodear Todo El Terreno Y Hacer Una Brecha Como De 5 A 6 Metros Para Que Si Se Quemaba El Fuego No Se Saltara Al Otro Lado Todos Los Agrónomos Me Entienden Pero Yo creo Que Me Estoy Dando A Entender Bien Más O Menos Especialista En Eso Si Alguien Me Quiere Contratar Yo Cobro Barato La Cosa Es Que Después De Que Terminamos Me Acuerdo Yo Que No Sé Por Que El Profesor Escogió Cinco Personas Yo Era Una De Ellas A Ponernos Un Lanzallamas Usted Ha Visto Lanzallamas Es Una Mochila Con Un Tipo Sí Bomba De Mochila Pero Ese Tenía Un Algo Largo Y Un Espiral Que Se Calentaba Se Ponía A Calentar Y Cuando Estaba El Rojo Vivo El Espiral Que Era De Aluminio Algo Así Uno Le Ponía Presión A La Bomba Y Salía El Chorro De Gas Y Claro Como Estaba Aquello Al Rojo Vivo No Salía El Líquido Sino Que Salía Llama Y Alcanzaba Buen Trecho Dependiendo De La Presión Entonces Íbamos Los Cinco Nos Distribuimos A Tirar La Llama Para Que Empezara A Quemarse Y Fue Una Gran Fogata Ya Se Imagina Usted Nosotros Pues Teníamos Que Estar Distribuyendo El Fuego Sacar Fuego De Aquí Para Tirar Allá Dependiendo Con Un Íbamos Con Con El Rastrillo Me Broncé Como Ya No Tiene Idea Yo Tuve Necesidad De Ir Al Mar Pero Aquella Llama Nos Llamaba A tal Grado Que Parecíamos Que Estábamos Ahí Abajito Allá Por Onde Nadie Quiere Ir Al Infierno Nos Poníamos Los Pañuelos Nos Poníamos La Gorra Pero El Fuego Era Fuerte A Tal Grado Que Cuando Ya Terminó Todo Porque Era De Varios Días Chapeando Otros Días Quemando Y Después A Los Días De Ver Aquel Lugar Ya Limpio Más O Menos Limpio Wow Dije yo Si es Terreno Bueno Y Podíamos Ir Ver La Calidad De Suelo Ya Podíamos Ver La Extensión Totalmente Diferente De Como Lo Habíamos Visto Al principio Y Luego Nos Tocó Ir A Cortar Los Árboles Que Habían Quedado Porque La Idea Era Trabajarlo Con Tractor Entonces Acortar Ramas Acortar Troncos Y Luego Con Ayuda De Tractores Cadenas Escarbamos Los Troncos Alrededor Para Luego Desarraigar Todos Aquellos Troncos Aquellos Arbuzos Que Habían Quedado Quitar Toda Raicita Que Había Por Ahí Porque Habían Algunos Que Inclusive Después De Ya se Imagina Usted El Trabajo Bajo El Sol Y Buena Choleada Como decíamos Allá Contractor Jalando Luego Sacar Todos Los Troncos Y Ver Luego Aquel Terreno Todavía Más Limpio Se Animaba Uno Y Luego Después Ir Revisando Cada Pedazo Todos Los Estudiantes Ahí Revisando Toda La Tierra Para Evitar Que Quedara Cualquier Cosa Alguna Piedra Algo Que Podría Dañar El Arado Y La Rastra Después De Que Porque Cualquier Golpe Que Pudiera Una Piedra Mal Enterrada Arruinaba El Arado Y Luego Ver El Terreno Labrado Lindo Para Sembrar Y Esa Experiencia Pues Yo La Vine A Entender Más Después Ya Cuando El Señor Me Trajo A Sus Pies Y Luego Ver El Campo Ya No Me Tocó A Sembrarlo Sino A Otros Estudiantes Y Ver Luego El Germinar De La Semilla De Maíz Que Se Sembró Ahí Y Luego Verla Crecer Y Luego Verla Grande Toda experiencia Digo Yo En Aquellos Entonces Me Compartí Esa Experiencia Hace Unos Añitos Atrás Unos Veinte Tal vez No Sé Ahí Luego Le Dejo A Mi Esposa Para Que Siga Con El Cuento Gracias ¿Cuántos Se Pueden Poner A Pensar Mientras Él Estaba Hablando De Que Así Estábamos Nosotros Muchas Veces Vemos A Una Persona Y Uno Dice No Este No Hay Quien De Nada Por Él Usted Lo Ve Con Troncones Un Guamil Completo Espinas Por Todos Lados Etcé Pero Vale La Pena Porque La Semilla Que Se Va A Sembrar Es Una Semilla Mejorada Y A Veces Tenemos Que Forzarnos Y Tenemos Que Pasar Situaciones Duras Difíciles Sentir El Fuego El Calor A Veces Uno No Quiere Pero Vale La Pena Y Que Lindo Cuando Después Usted Ve Que Ha Producido Un Buen Fruto Que Ha Producido Una Buena Cosecha Vale La Pena Vale La Pena El Esfuerzo Vale La Pena Lo Que Podamos Hacer Porque Tenemos La Certeza Que La Semilla Que Vamos A Sembrar Es Una Semilla De Extremada Calidad Es Una Semilla Calificada Es La Semilla Que Tiene Palabras De Vida Eterna Que Van A Transformar Las Vidas Ahora No Son Mis Palabras Son Las Palabras De Dios Es La Palabra De Dios Es Lo Que Ha Dicho Es Lo Que Ha Hablado Ese Es El Palabra Que Tenemos Que Sembrar No Van A Palabrería Nuestra Sino La Palabra Del Señor Debemos De Saber Y Estar Conscientes Que La Palabra Que Va A Cambiar Y A Transformar A Las Personas Es La Palabra De Dios Esa 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 La Esa Provocar Cambios Y Transformaciones En Las Personas Yo Quiero Que Vayamos Un Momentito Primero Quiero Que Piense Antes De Que Vaya Juan 4 Piense Un Momentito En Lo Que Ocurrió En El Pozo De Jacob Todos Aquí Conocemos Hemos Predicado Mucho De Eso Jesús Tenía Que Pasar Por Samaria Porque Tenía Una Cita Con La Persona Más Importante Del Pueblo Más Corrupto De Los alrededores El Pueblo De Sicar No Se Con Que Lo Compararíamos Hoy Día No Puedo Decir Choloma Porque Creo Que Choloma Ya Está Eran Sicarios Porque Era El Pueblo De Sicar Por Algo Se Llamarán Así Entonces Jesús Sabía Que Ese Pueblo Necesitaba Una Transformación Completa Pero Quizá Él No Iba Poder Ir Y Hacer Una Campaña En Todo El Pueblo Pero Si Podía Alcanzar A La Persona Clave Del Pueblo Aquella Persona Más Terrible Que Cuando Todos La Miraran Convertida Iban A Decir Realmente Dios Lo Puede Hacer ¿Verdad? No Sé Si A Usted Le Pasó Pero Yo Conocí Un Hombre Que Era Mi Vecino En La Zona Americana Y Ese Hombre Bueno Me Me Persiguió Por Radio Por Televisión Por Prensa Pudo Cambiar A Ella Me Pude Cambiar A Mí El Hombre Se Convirtió Al Señor Y Murió En Cristo Entonces Que Tremendo ¿Verdad? Esa Mujer La Mujer Samaritana Tenía Un Encuentro Con Jesús Pero Bueno Ya Jesús Ha Tenido Toda Esa Conversación Con Con La Samaritana Y En Ese Momento Regresan Los Disípulos Que Habían Ido A Buscarle Algo De Comer Y Le Decían Maestro Come Maestro Come Jesús Lo Que Menos Quería Era Comer En Ese Momento Él Estaba Muy Ocupado En Entablar Una Conversación Con Esta Mujer Y En Impartirle Revelaciones Del Reino Y Cuando Le Decían Jesús Come Dice No Yo Tengo Una Comida Que Es La Que Voy A Comer Que Es Hacer La Voluntad De Mi Padre O sea Jesús Estaba Convencido Que Él Tenía Que Hacer Y Trabajar Y Elaborar Y Sembrar La Semilla Correcta En Ese Tiempo Y Porque Esa Era La Voluntad Del Señor Del Padre Que Me Envió ¿Verdad? Y Entonces Cuando Los Disípulos Están Ahí Insistiéndole Que Tiene Que Comer Vaya Juan 4 35 Ellos Están Viendo A Lo Lejos Los Campos Ahí Por Sicar Dice Juan 4 35 Jesús Les Está Diciendo A Los Disípulos No Decid Vosotros Aún Faltan Cuatro Meses Para Que Lleguen La Ciega Aquí Os Digo Alzad Vuestros Ojos Y Mirad Los Campos Porque Ya Están Blancos Para La Ciega Y El Que Ciega Recibe Salario Y Recoge Fruto Para Vida Eterna Para Que El Que Siembra Goce Juntamente Con El Que Ciega Porque En Esto Es Verdadero El Dicho Uno Es El Que Siembra Y Otro Es El Que Ciega Yo Os He Enviado A Cegar Lo Que Vosotros No Labrasteis Otros Labraron Y Vosotros Habéis Centrado En Sus Labores Aquí Hay Mucho Que Aprender Los Disípulos Están Viendo Con Su Ojo Natural Los Campos Y Dice Hace Falta Como Cuatro Meses Para Cegar Ese Trigo Lo Acaban De Sembrar Porque Cuatro Meses Quizá El Tiempo Entre La Siembra O El Crecimiento Y La Ciega Pero Jesús No Está Viendo Esos Campos Él Está Viendo Aquel Montón De Hombres Que Vienen De Sicar Y Aquellas Mujeres Que Están Viniendo De Sicar A Conocerlo A Él Porque Han Visto La Conversión En La Samaritana Entonces Jesús Les Dice Alcen Sus Ojos Dejen De Estar Viendo Para Abajo Dejen Estar Viendo La Tierra Natural Levanten Los Ojos Miren Allá En El Horizonte Todos Estos Que Vienen No Se Dan Cuenta Que Los Campos Ya Están Blancos Para Cegar No Se Dan Cuenta Que La Cosecha Ya Está Lista De hecho El Trigo Es Dorado No Es Que Está Blanco Jesús Está Hablando De Un Tiempo De Madurez Está Hablando Ya Está Listo Para Ya Estuvo El Proceso Levanten Sus Ojos No Hay Que Esperar Cuatro Meses Pero También Yo Entiendo Que Dios Nos Está Hablando A Nosotros Que Hay Un Aceleramiento En El Tiempo Espiritual Y Que Probablemente Lo Que Nos Tomó 20 Años A Otros Le Va A Tomar Un Mes No Tenemos Que Pensar Que Todos Los De La Nueva generación Tienen Que Pasar Todo El Proceso Que Nos Pasamos Estamos En Un Tiempo En Donde El Espíritu Santo Está Haciendo Una Obra Acelerada Yo Sé Que Los Procesos No Los Podemos Evitar Pero Hay Procesos Que Son Rápidos Son Extraordinariamente Rápidos Para El Que Cree Y Creo Que La Intervención De Dios Está Mira Hay Cosas Que Uno No Logra Entender Cuando Yo Me Convertí Al Señor En 1984 Hubo Un Avivamiento Hubo Un Movimiento Hubo Algo Tan Sobrenatural En La Lima Que No Lo He Vuelto A Ver Pero Sé Que Lo Veré Fue Un Movimiento En Donde Digamos Que Las Personas Más Notables De La Ciudad Le Estoy Hablando De La Esposa Del Gerente General Le Estoy Hablando De La Esposa Del Gerente De Producción De La Tela Le Estoy Hablando De La Otra Esposa Del De Ingeniería Mi Persona Y Otras Personas Que Eran Notables En La Ciudad Hubo Un Mover Tan Grande Que Todos Vinimos A Los Pies Del Señor Al Mismo Tiempo Y Luego Vinieron Los Esposos De La Mayor ¿Qué Pasó? No Lo Sé No Lo Entiendo No Lo Alcanzo Entender No Es Lógico No Es Natural Solo Sé Que Dios Tenía Un Plan Y Un Proyecto Y Un Propósito Con Esta Ciudad Y Que Por Eso Él Alcanzó A Las Personas Que Tenía Que Alcanzar Ahora Quizá De Todas Ellas Yo Soy La Única Que Quedé Uno Se Fue Para Panamá La Otra Para Estados Unidos La Otra Para No Sé Dónde Bueno Está Bien Pero Yo Entendí Cuál Era El Propósito De Dios Y Entonces De Esa Misma Manera Y Ha Pasado Extraordinario Y Sobrenatural Que Va A Provocar Un Avivamiento En Los Corazones De Las Personas Y No Estoy Hablando Necesariamente De Los Que Ya Estamos En Cristo Estoy Hablando De Personas Que Usted Cree Y Piensa Uy Ese Es Un Guamil Completo Está Aquí De Troncones Pero Cuando El Espíritu De Dios Hace Un Trabajo Cuando El Espíritu Santo Tiene Un Proyecto Tiene Un Propósito Llega El Momento Llega La Hora Y Él Es Capaz A Través De La Palabra De Vida De Convertir Al Más Fiero En Alguien Manso Entonces Necesitamos Tener Esa Expectativa Necesitamos Creer Que Dios Lo Hará Que Dios Está Por Hacerlo Y No Pensemos Oh Es Que Todavía No Es Tiempo De Cosecha Es Que Primero Hay Que Primero Hay Que Ir A Visitar Hay Que Hay Que Llevar Los Trataditos Después Hay Que No Olvídese De La Metodología Y Del Tiempo Humano Porque Dios Lo Va A Hacer Usted Ocúpese De Sembrar La Semilla Usted Ocúpese De Recoger La Cosecha Usted Ocúpese De Ser El Vendimiador O El Cegador O El Que Trilla Usted Ocúpese De Hacer Aquello Para Lo Cual Dios Lo Equipó Dios Lo Llamó Y Dios Lo Está Activando Ya Vemos Activadores Que Dios Va A Usar Para Activar Aquellos Que Están Desanimados Ahora Mismo Mientras Le Estoy Predicando La Palabra Usted Está Siendo Activado Para Comenzar A Cosechar Lo Que Tiene Que Cosechar Y Aquí Jesús Les Dice Uno Es El Que Siembra Y Otro Es El Que Cosecha No Es El Mismo Dice Aunque A Mí Me Dijeron Que En Mí Están Los Tres Tiempos Usted Tómelo Yo Yo Lo Veo En Mi Vida Mientras Voy A Un Lugar Y Estoy Sembrando La Semilla Voy A Otro Y Estoy Cosechando Y Estoy Viendo El Crecimiento En Diferentes Lugares Simultáneamente Estoy Haciendo Diferentes Funciones Y Yo Creo Que Ustedes Podrían Hacerlo También Pero Jesús Les Dice Uno Es El Que Siembra Otro Es El Cosecha Pero Lo Interesante Es Que Los Dos Reciben Recompensa Y Dice Que El Que Cosecha Recibe Recompensa Para Vida Eterna Recibe Un Salario Para Vida Eterna Recoge Fruto Para Vida Eterna Para Que Para Que Ahora Fíjese Que En El Verso 38 Me Deja Pensando Mucho Es Interesante Que Les Dice Yo Los Estoy Enviando A Cegar Lo Que Ustedes No Labraron Sabe Que El Pueblo De Israel Cuando Entró A Canaán Ellos Usufruparon La Tierra Comieron Del Fruto De La Tierra Ahora Quien Había Sembrado En Canaán Dígame Los Cananeos Los Cananitas O Como Los Quiera Llamar Los Eteos Los Ebuceos Los Fereceos Todos Esos Feos Habían Sembrado Para Que El Pueblo De Israel Llegara A Cosechar Lo Que No Había Sembrado No Es Bueno Nuestro Dios Es Sumamente Bueno Sabe Que Muchas Veces Vamos A México España Lugares Y Veo Músicos Y Me Paro A Verlos A A Veces En En El Área Del Tren Subterráneo En Nueva York En Boston Donde sea Y a veces Tocando Son unos Virtuosos Tocando El Instrumento Y yo Y yo Paro Y digo El Diablo Me Los Está Entrenando O sea Porque Ese Don Viene De Dios Pero Ellos No Se Lo Están Dedicando Al Señor Pero Están Siendo Entrenados Y digo Pero Vamos A cosechar En El Reino Y yo Están Haciendo Relaciones Para Que Cuando La Semilla De Vida Les Caiga Entonces Ellos Mismos Van A Ser Sembradores Y van Esparcir La Semilla Y se Va A Multiplicar Para Que Otros También Crean No Menosprecie Por Lo Que Ve No Menosprecie Pero Dicierna Donde Está El Tiempo De La Cosecha Quienes Están En Tiempo De Cosecha Entonces El Señor Es Tan Soberano Que Nos Puede Mandar A Nosotros A Cosechar Donde Fueron Otros Los Que Habían Sembrado Muchas Veces Se Siembran Semillas Que Todavía No Han Dado Fruto Y Después El Señor Nos Manda Cosechar Usted Tiene Que Estar Consciente De Cuál Es El Tiempo Si Es Un Tiempo De Cosecha O Un Tiempo De Siembra No Se Ha Encontrado Usted A veces Con Personas Que Dicen No Yo Recibio al Señor Cuando Tenía Como 15 Años Pero Luego Me Aparté Y He Estado Perdido Y Me Quiero Reconciliar Con El Señor Bueno Usted Está Cosechando Lo Que No Sembró Otro Lo Sembró Pero Tal Vez Se Perdió Ya Ni Existe En La Iglesia Donde Recibió Al Señor O Lo Hizo Con Una Persona Así Particularmente Y Ahora Es El Tiempo De Cosecha Vaya Primera De Corintios Capítulo 3 Verso 6 El Apóstol Pablo Está Hablándole A Los Corintios Porque Este Es Un Caso Bien Típico De Que Pablo Plantó La Semilla Pero Tal Vez Él Se Fue Y No Tuvo El Tiempo De Ver El Crecimiento De Ver La Cosecha Entonces Dice El Apóstol Pablo En Primera De Corintios 3 6 Yo Planté Apolo Regó Pero El Crecimiento Lo Ha Dado Dios Quien Da El Crecimiento Yo No Le Puedo Hacer Crecer A Usted Yo Le Puedo Dar La Semilla Yo Puedo Regar La Semilla Pero El Crecimiento Solo Dios Lo Puede Dar Así Que Ni El Que Planta Es Algo Ni El Que Riega Sino Dios Que Da El Crecimiento Y El Que Planta Y El Que Riega Son Una Misma Cosa Aunque Cada Uno Recibirá Su Recompensa Conforme A Su Labor O Sea Fíjese Bien Dice Que Cada Uno Recibirá Su Recompensa Conforme A Su Labor Yo Me Imagino Que Entre Más Ardua Es La Labor Mayor Va a Ser La Recompensa Eso A Mí Me Llena De Satisfacción Porque Mire Amado Tema Tema Yo Tema Yo Tema Se Ryeron Los Que No Son Los Que Son No Dijeron Nada Dice Porque Nosotros Somos Colaboradores De Dios Y Vosotros Sois La Abranza De Dios Edificio De Dios O sea, entendamos que en todo esto somos colaboradores del Señor. El Señor nos envió, pero Él está con nosotros, Él va delante de nosotros, Él es el que hace la obra, nosotros somos los instrumentos del Señor. Y creo que vaya Lucas, capítulo 13. Aquí Lucas nos habla acerca del reino, pero vuelve y habla de una semilla y habla de sembrar. Dice Lucas 13, 18, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza. Haga así, mira el grano de mostaza, así bien chiquito. Que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Fíjese que en Mateo dice que la mostaza es la semilla más pequeña de todas, y luego dice que el árbol creció más grande que todos, pero Lucas como que es más acertado, no es tan exagerado, vamos a decir que me perdone Mateo, porque realmente el grano de mostaza no es la semilla más pequeña, creo que la semilla más pequeña es la de una orquídea. Es pequeño, pero no es el más pequeño. Pero lo que está diciendo, cuando nosotros vemos en Lucas y en Marcos, dice que lo sembró en su huerto. Entonces, si estamos hablando de sembrar en un huerto o en una hortaliza, no es un campo abierto, no voy a sembrar un árbol en una hortaliza, era una semilla pequeña como culantro, vamos a decir. Pero luego se desarrolla y crece como al tamaño de un arbusto, de hecho hay dos o tres diferentes clases de mostaza. Es como un arbusto lo suficientemente grande para que las aves vengan y hagan nido en sus ramas, es decir que provee sombra, es aparrado así, ¿verdad? Pero ¿a qué se refiere? Lo está comparando con el reino. Entonces dice que el reino de Dios o el reino de los cielos es semejante a un hombre que salió a sembrar o que sembró una semilla en su huerto. Otra vez vemos que para poder establecer el reino de Dios en la tierra, se requieren sembradores. Diga conmigo sembradores. ¿Cuántos aquí somos sembradores? Si no lo es, hoy tiene que salir siendo. Porque todos tenemos semillas de vida para poder sembrar. Entonces si tengo semillas de vida, yo tengo que convertirme en un sembrador. No solamente en almacenar las semillas dentro de mí, sino ser un sembrador. Entonces dice que el reino es semejante a alguien que sembró una semilla pequeña, pero que eso se desarrolló en un arbusto grande donde aún puede darle sombra a las aves. Entonces el reino es expansivo. El reino es como aquella mujer también que escondió, ¿verdad? Da la levadura en medio de la masa y eso se extiende, se expande. Tiene un poder reproductivo. Se reproduce de una manera exponencial. Toda semilla que usted siembra llega a ser un árbol grande que a su vez va a tener un montón de semillas que van a caer y que también van a dar más fruto. Cada semilla que usted siembra son vidas potenciales que van a ser salvadas y que van a estar dentro del reino. Se ha puesto a pensar en eso. Nosotros necesitamos tener así como a flor de labio la palabra de Dios para poder hablar palabras de vida, no hablar palabras de la naturaleza caída, sino palabras de vida. Si usted fue al médico, fue a la farmacia y ve a alguien que se está quejando, porque eso es lo de hoy, verá, ay, es que viera, tengo un estrés, fui al doctor, me recetó una batería de medicina. Usted le puede decir, mire, yo conozco a alguien que le puede sanar. Él dio la vida por usted y se llama Cristo, Cristo Jesús. Y lo peor que puede pasar es que le diga, no me venga usted con esas tonteras. Eso es lo peor que le puede pasar. Pero de ahí no se va a ir la persona porque está esperando turnos, está esperando que le venda. Y entonces usted le puede decir, bueno, si usted quiere creer que son tonteras, pero a mí me cambió. Mi vida es otra desde que yo me entregue a Jesús. Yo también pensaba como usted, que eran tonteras. Pero ¿por qué no probamos? Quiere entregar su corazón a Cristo. Usted tiene que sembrar semillas de vida y decirle, Cristo resucitó por usted, para que usted tuviera vida en abundancia. Con tal que no le digan, ¿y usted qué anda haciendo en el doctor también, verdad? No, 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 solo vine a dejarle los resultados para testificarle que Cristo me sanó y que ya no necesito que me operen. ¡Aleluya! Dios es bueno todo el tiempo. Somos sembradores y edificadores del reino. La semilla que nosotros tenemos es muy buena. Es de alta calidad. No hay semilla superior a esa. No deje que la adulteren. Mantenga la semilla tal cual es el evangelio puro. Acuérdese que para que cumpla la función, la semilla tiene que ser sembrada en tierra para que se pueda reproducir, formar un árbol que dé buen fruto. Y esta va a crecer y va a expandirse. Esta mañana, cuando ya estaba poniendo todo junto en la computadora, el Señor me trajo a memoria algo, que también es como una palabra profética, que hemos entrado en el tiempo del cumplimiento de la profecía del profeta Joel. Joel dio palabras proféticas increíbles, impresionantes acerca del Espíritu Santo, pero acerca también de las vides y del trigo. Y nosotros decimos, bueno, pero ya Pedro dijo, estas son las palabras que dijo el profeta Joel cuando usted lee Hechos capítulo 2 y Pedro está hablando acerca de la venida del Espíritu Santo. Pedro dice, esto es de lo cual habló el profeta Joel que enviaría la lluvia y que vendría el Espíritu Santo y que profetizarían. Y usted dice, ah, pues sí, si ya se cumplió. Allí en el aposento alto, yo le voy a decir, todas las profecías que fueron dadas en el antiguo pacto tuvieron un cumplimiento en Jesús o en la iglesia primitiva, pero tienen otro cumplimiento ahora en la era del Espíritu Santo. Vamos, dele un aplauso al Señor. Hay profecías que se cumplieron parcialmente y que se terminarán de cumplir ahora en la época del Espíritu Santo. Mire, si la iglesia del primer siglo hubiese sido la iglesia poderosa y perfecta, Cristo se hubiera casado con ella y no estaríamos nosotros aquí. ¿No cree usted? ¿Por qué Cristo esperó? ¿Por qué el Espíritu Santo ha esperado para prepararle a Cristo la iglesia blanca pura, sin mancha y sin arruga, la iglesia poderosa que se va a casar con el cordero? Porque estaba esperando por nosotros para que viniese el cumplimiento perfecto de todo lo profetizado. No, 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 a mí me parece que estoy hablando con gente no profética. Yo espero que los que están por internet se estén regocijando, estén contentos, estén recibiendo la palabra en su espíritu. Falta el cumplimiento de muchas de las profecías. Y yo quiero que leamos Joel 2, ya casi para terminar. Joel capítulo 2, verso 23. Y fíjese que esto lo dice antes de Joel 2, 28, que es el derramamiento del Espíritu Santo. Joel 2, 23. Dice, vosotros también, hijos de Sion. ¿Por qué dice vosotros también, hijos de Sion? Porque antes le había hablado a los animales. Dice, no temáis animales del campo. Y le está dando una palabra a los animales. Y yo sé que también es para hoy, para los animales, pero ahorita le estoy hablando a la gente, ¿verdad? Entonces, vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia, ¿qué dice? Temprana y tardía como el principio. Fíjese, Joel está hablando, dice, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Está hablando del pasado. Y luego dice, y hará descender sobre vosotros, está hablando del futuro, lluvia temprana. ¿Cuál fue la lluvia temprana del futuro? La de Pentecostés. Y tardía como al principio. La tardía es ahora. Diga, la lluvia tardía viene ahora. Este es el tiempo de la lluvia tardía. Como al principio. Las eras se llenarán de trigo. Ya dije que el trigo es la palabra revelada, es Cristo. Y los lagares rebosarán de vino y aceite. ¿Qué es el vino? El vino tiene que ver con el amor, el gozo del Espíritu. Y el aceite es la unción del Espíritu Santo. Y yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Yo quiero que se pongan en pie aquellos que creen que esta palabra es para ellos. Los que no quédense sentaditos, que no hay problema. Ustedes son las eras. Ustedes son los lagares. Nosotros somos los graneros de Dios. Nosotros somos los lagares de Dios. Por lo tanto, la semilla de vida está dentro de usted. Yo quiero que usted declare creyendo. Yo soy la era de Dios. Y estoy lleno del trigo del Señor. Estoy lleno de la palabra de vida del Señor. Yo creo en la palabra. Creo en el cumplimiento de la palabra. Creo que las eras se llenarán de trigo. Creo que los lagares se llenarán de vino y de aceite. Yo soy el lagar. Estoy lleno del vino del Espíritu. Estoy lleno del aceite, de la unción del Espíritu Santo. Yo soy el lagar. Yo soy la era. Vamos, créaselo, créaselo, créaselo. Declárelo, declárelo, declárelo. Por lo tanto, yo vengo declarando en el nombre poderoso de Jesús. Tiempos de restitución. Tiempos de restitución. Tiempos en que le he devuelto lo que le robó la oruga. El saltón, el revoltón y la langosta. Tiempos de restitución en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tiempos de restitución, hijo. Tiempos de restitución. Los que le hayan robado la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Les he restituido. En el nombre de Jesús. Tiempos de restitución. Oh, ramai so, mamá, mamá, maizó. Tiempos de restitución. Tiempos de restitución. Vamos, gócese, gócese. Comience a visualizar todas aquellas áreas en las cuales el Señor le está restituyendo y le va a restituir. Comience a visualizar la palabra operando dentro de usted. Comience a visualizar su vientre espiritual lleno de semillas, de trigo. Una palabra buena, una palabra mejorada. Gracias, Espíritu de Dios. Vamos, hable en lengua. Exprese su gratitud. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Hermoso, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Declaro retribución. Declaro en este tiempo que son retribuidos, restituidos de todo lo que les robó la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Aún personas humanas que robaron serán restituidos, restituidos en el nombre poderoso de Jesús. Usted vino este día porque Dios tenía una palabra para usted. Comience a creer y a declarar la restitución para su vida. Aférrese a ellos, recíbalo, recíbalo. Reca maizo, kiramaizo, bababa, barra. Icarra, mamama, maizo. Eque, re, be, 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 iso, kirararararara. Iso, carra, maizo, barra, marama, ma, 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 maize. Icarra, bababa, bababa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Habrá alguien esta mañana. Alguien que quiera recibir al Señor Jesucristo en su corazón esta mañana. Alguien que quizá vino porque alguien le invitó y vino esperando que se hiciera un llamado porque quiere entregar su corazón al Señor. O quizá alguno que tenía la semilla ahogada y hoy dice yo quiero comenzar a caminar como debe de ser. Señor, yo le hago una invitación. Aquellos que quieran consagrarse hoy al Señor Jesucristo. Aquellos que quizá no estaban caminando correctamente con el Señor. Pero hoy es un día especial para ti. Oh, Santo Espíritu de Dios. Yo percibo que sí hay personas que necesitan hoy ponerse a cuentas con el Señor. Para que esa semilla comience a ser regada correctamente. Que la semilla de vida que está dentro de ti comience a germinar. Hay personas aquí que vinieron con necesidad pero que hoy es el momento de que entregues tu corazón al Señor. Espíritu de Dios, gracias. Espíritu Santo de Dios. Vamos, comience a orar en lenguas. Tal vez está a la par suya la persona que necesita entregar su corazón al Señor. Espíritu de Dios, gracias. Ahora, hasta el próximo año. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!